Nace la mañana en la ciudad De lunes a viernes tu despertar Y vamos a estar donde vos estás De acá en más Siempre sale el sol Siempre sale el sol Vos ponés la radio para empezar Que de seis a nueve vamos a estar Ser tu compañía por la ciudad De acá en más De acá en más Está en Urbana Play 104.3 ¿Cómo les va mis compañeros? Buen día Rolo, ¿cómo estamos? Buen día María, muy bien Le estoy poniendo un poco de onda Porque en realidad hoy tengo trabajo hasta tarde Porque hoy son los premios Gardel Estoy de guardia en el diario Así que si no le pongo de onda Desde ahora Quiero morir ¿Premios Gardel o premios a la música? Premios a la música ¿Quién está súper nominado? Trueno ¿Trueno? Así que le vamos a tirar muchas buenas vibras Para que se lleve los nueve premios Para los que está nominado ¿Por qué? Porque nos gusta Trueno No, te gusta No, no, que se lleve los nueve Te gusta Te gusta, sí, a vos no No, no, buen día Buen día Vos estás con poco trabajo Hay poco fútbol Sí, estás con poco trabajo Bueno, bueno Está perezoso No se nota al aire Donde el material es cada vez más frondoso Cada vez más frondoso Hoy sí, tenés Champions Hoy tenés algo atractivo Bueno, pero vos querés que yo en todas las salidas mías Hable de Champions No Tengo varias cosas Varios focos Eh, varias Focos Exacto Hablando de focos Buen día Hablando de focos Vengo a hablar de defensa mía Porque a mí me presumen culpable No es en defensa No es en defensa Porque lo que vas a decir va a ser usado en tu contra Decilo, decilo O sea, mi auto tiene una función que se llama luces de cortesía Es decir, que desde que te bajás hasta que termina de apagarse Tarda un trecho Un rato Hoy yo llegué a estar Hoy vengo complicada Primer punto va a ser usado en tu contra Entonces llegan mis compañeros y me dicen María, están las luces prendidas de tu auto Desciendo Y no están prendidas Entonces vuelvo a subir y están prendidas Porque en el camino abro, chequeo Entonces subo Están prendidas Digo, esperemos unos minutos Las luces de posición Vos prendés y hay un problema en el sistema de carga No está funcionando bien Varia mucho la tensión Y bueno, habría que sacar el alternador afuera Y de eso llega un compañero nuestro Y habla de las luces de cortesía Dijo, no, es un auto Yo tengo el mismo auto, dijo Qué nivel, luces de cortesía Tienen luces de cortesía O sea que duran un ratito Vamos a usar todo lo que acabas de decir en tu contra Mira, primero llegaste tarde Sí, llegué tarde Pero me olvidé la llave de botones Entonces estoy usando la llave de... La llave llave La que abre y cierra La segunda cosa es Hace seis meses que tenés el auto Siete meses Sí Ya podrías saber que tenés algo que se llama luces de cortesía Es que cambié la llave Yo creo que las luces de cortesía funcionan con... ¿Dónde está la otra llave? No, funcionan ¿Eh? ¿Dónde está la otra llave? Uy, Dios Está tirada abajo la cierra Qué problemona ahora Ahora es una cortesía que te deja las luces prendidas a Mar del Plata Sí, sí, sí Es una cortesía impresionante Podría ser vos un poco más cortés con el pobre auto Pero por favor Lo que no va a ser cortés es el precio de la batería No, no, nosotros ya dijimos con David que no vamos a empujar medio metro ese auto No, ¿por qué lo tenés que empujar? Nada Nada No vamos a empujar, tenemos que seguir nuestro día laboral Así que bueno, quedarás acá Si tenés compromisos laborales, empezás a suspenderlo Pero por favor, mira con esa información catastrófica Che, no va a arrancar No, no arranca No va a arrancar, sí, tres horas con un poquito de luces arranca ¿Tres horas? ¿Tres horas? ¿Tres horas? ¿Tuviste la ruta tres horas con luces de posición? Sí, pero no ha apagado el auto Ah, ¿y cambia? Claro Es obvio que no está apagado Porque ahí no se recarga Bueno Tanto correr para llegar a ningún lado Ay, claro Bueno, muy bien, vos salió a nuestro minuto de cortesía ¿Trajiste los cables vos, por la duda? Los bornes Sí Los bornes Bueno, muy bien, ayer saltó nueve pesos El dólar blue se acercó otra vez Más cerca de los 500 que de los 450 Quedó en 483 En el debut de las medidas de Sergio Massa El efecto no fue exactamente el buscado Subió las tasas de interés Buscando hacer más atractivas las posiciones en pesos Y saltaron los dos dólares El central compró reservas esta vez Está ganándole cada vez más uso también Sergio Massa al swap con China De intercambio de monedas con China Y mientras sigue negociando con el Fondo Monetario Internacional Desde ayer ya rige la suba de la tasa de interés De los plazos fijos 97% la tasa anual para quienes colocan a 30 días Sus pesos en un plazo fijo Y se redujo un poquito Pero sobre todo no subió ¿No? La tasa de interés que se paga con el saldo impago de tarjetas O sea, por un lado Para ahorrar dinero Te promueven una tasa de interés más alta Para que te quedes en pesos Por el otro lado Para gastar en pesos Te bajan la tasa de lo que tiene que ver con el saldo impago De las tarjetas De las tarjetas de crédito Pero un poquito Lo que pasa es que, claro Al subir la otra tasa Y bajar dos puntos Esta, la diferencia entre una y otra crece Entonces queda Más de 10 puntos por debajo De lo que es Después tiene un poco de costo financiero Sí, bueno, claro Ahí lo que pasa es que son las tasas nominales A eso le tienen que sumar En el caso de la tarjeta Los costos financieros Que hacen que, en realidad La tasa bajó dos puntos Se fue a 86% Se te va a 134% Cuando vos mirás todos los costos financieros que tiene Claro, sí O sea, sigue siendo por arriba de la inflación Claro Por eso, porque digo El negocio de pagar el mínimo todavía está por verse Bien, muy bien Mientras tanto Impacto del resultado De las elecciones del fin de semana Mientras todavía falta que la corte defina Qué va a pasar con Mansur si va a poder competir en Tucumán Y con Uñac si va a poder competir en San Juan Diputados de la oposición Se presentaron para tratar de frenar a Gildo Infrán Que lleva 28 años de gobierno ininterrumpidos Va por 32 Que es lo que pretende Si saca su octavo mandato consecutivo Porque la constitución de Formosa Es de las pocas que tiene reelecciones indefinidas Junto con la de Santa Cruz Entonces, a mí me parece más difícil Porque la constitución lo permite de Formosa El argumento es que esto va en contra El espíritu de la constitución nacional Pero a mí me parece más difícil Que la corte suprema se meta ahí Pero bueno, está el planteo Es difícil, los estados provinciales son preexistentes Al estado nacional Con lo cual las constituciones son preexistentes A la constitución nacional Ahí la regla es como... Porque lo otro lo que planteaban Es que violaban las restricciones De las constituciones provinciales En este caso lo que dicen es que se viola De todas maneras el fallo de la cautelar De la que cuando concede la cautelar La corte decía que hay un espíritu de alternancia Que esto rompe con la idea De alternancia en el poder Pasa que la constitución de Formosa es clara Dice el gobernador y el vicegobernador Durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos Y podrán ser reelectos Listo Puntos Bueno Mientras tanto hubo acuerdo Entre Horacio Rodríguez Larrete Y Patricia Burrich Forzado por Macri Para que en la próxima semana Se define y vía encuestas Hay que ver qué encuestas Quién va a ser el candidato en la ciudad Pero va a haber uno solo No va a haber competencia Entre Quirós El ministro de salud Que es el candidato de Larreta Y Jorge Macri Que es el candidato de Macri En una semana de fin Dicen que si es por encuestas Va a terminar siendo Jorge Macri Y no Fernán Quirós Lo que no aceptó Es un mecanismo igual En la provincia de Buenos Aires Es decir No aceptó darle su candidato Que es el que más mide Que es Santilli A Patricia Burrich Con lo cual en provincia de Buenos Aires Si compiten Con dos candidatos distintos Patricia Burrich Y Horacio Rodríguez Larreta Alberto Fernández Ayer fue a abrazarse A Siloto En uno de los ganadores De la jornada en La Pampa El gobernador Que fue reelecto Y ahí habló En contra de Mila Y dijo Es un personaje Que dice Barrabasadas en los medios Que los medios Le dan un lugar preponderante A este energúmeno De la política argentina El energúmeno En términos del presidente Presentó ayer Su fórmula Primer candidato Que presenta fórmula Es la diputada Victoria Villarruel Donde lo hizo en un medio En la nación más Efectivamente Donde planteó Bueno Algo que había trascendido Que es que Esta abogada Porteña Que lanzó A la actividad pública En defensa De las víctimas De la guerrilla Durante la última Dictadura militar Va a ser su compañera De fórmula Mientras tanto Siguen todos esperando A ver qué define Cristina Fernández de Kirchner Luego los preparativos Para un acto El 25 de mayo En la 9 de julio El jueves De la otra semana Mientras que Cristina Fernández de Kirchner Le había pedido A la jueza Que investiga El atentado En contra de su vida Que se le sacara El teléfono Al diputado Gerardo Milman Que fue mano derecha De Patricia Bullrich A quien Cristina Kirchner Sospecha De haber estado Al tanto De haber tenido Algún tipo De participación En el atentado Milman dijo Que no tiene nada que ver Pero lo que pasó Fue que A sus dos colaboradoras Según una de ellas Que fue a declarar A la justicia Les ordenó borrar El material De sus teléfonos celulares A raíz de eso El fiscal pidió El teléfono de Milman Pero la jueza Dijo que no Que tiene fueros Que no pueden pedir El teléfono de Milman Que no está involucrado En la causa Pero sí pidieron Secuestrar El teléfono De la otra Colaboradora Una lo entregó Voluntariamente Aunque lo había borrado Dice que recuperó El material Pero la que había sido Miss Argentina Que después lideró La escuela de espías En la gestión De Milman En el Ministerio de Seguridad Con Patricia Bullrich Así que ahora Carolina Gómez Mónaco Tendrá que entregar Su teléfono No así Milman Por ahora No Milman Milman tiene fueros Con lo cual No le pueden ir a sacar El teléfono A no ser que Él lo quiera entregar Claro Bueno No es el caso No es el caso Muy bien Mientras tanto Ayer Cuatro horas de corte En la autopista Richeri Cuatro horas A la altura de Villa ¿Cómo se llama? Cerca de la Villa Madero Cerca de Incluso se complicaron Algunos vuelos De Seiza Porque la gente No podía pasar Para llegar a tiempo A tomar sus vuelos Es un grupo De vecinos Que habían hecho Un piquete Para denunciar Que en una vivienda En La Matanza Un grupo de policías De la Bonaerense Se habían robado plata 2.700 dólares Del dueño de casa En el marco De un allanamiento Que había ahorrado Para comprarle Una silla de ruedas A su hija Que tiene una discapacidad Y que en el marco De este allanamiento La policía Se llevó La silla de ruedas Así que bueno Y después eso hizo Que un ¿Cómo se llamaba? El que estuvo ayer En televisión Todo el día Que fue el que Estaba a los gritos El personaje De la Que es la camioneta Que quería pisar a todos Que quería pisar a todos Que no podía pasar A los gritos Este hombre Que se convirtió En el personaje del día Para los medios De comunicación Que estaban cubriendo El corte Bueno Mientras tanto El diario La Nación Publicó hoy en tapa Algo interesante Que tiene que ver Con datos del censo Porque todavía Todavía pasó de largo Porque pasan tantas Otras cosas Pero que hubo Un crecimiento Poblacional Bastante por arriba De los perados Según el último censo Y si uno Desglosa Cuáles fueron Los partidos Que más crecieron Hay un crecimiento Notable Del tercer cordón Del conurbano ¿No? Porque bueno Esto arranca Primer cordón Es el más cercano A capital Con lo cual Siempre es el más poblado Porque hay gente Que entra y sale A trabajar Muchos de ellos De la capital Pero fenómeno pandemia Y suba del precio De las propiedades En capital Hace que se busquen Lugares un poco Más rurales Donde la gente vive Y trabaja En San Vicente Por ejemplo Subió 66% General Rodríguez 64% General Rodríguez Está pegado a Luján Digamos Es como ya Yéndote un poquito Más allá En zonas rurales El otro boom notable Dice es Exaltación de la Cruz Donde está Lilita Carrió Que es un poco Más barato También para ir A comprar En términos Que algunos Countries Que están más Pegados a la capital Bueno Desde el punto De vista electoral El censo También lo que muestra Es que la primera Sección electoral Creció Y está al mismo Nivel Que la tercera Sección electoral La tercera sección Es la que Siempre fue De alguna manera Muy cercana Al peronismo Y que votaba Al peronismo Y la primera sección Es la zona norte Pero del Conurbano Que está muy cercana Al voto De Juntos por el Cambio Sí, esto seguramente Va a tener Efecto electoral También en la provincia De Buenos Aires A medida que se va Configurando un electorado Distinto Bien 6 y 14 De esta mañana Que arranca Ya con 17 grados R-E-M Más en mi religión Más en mi religión Gracias por ver el video. 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 VIVI SELECT. Santander. Queremos ayudarte. Disponible para cartera comercial y de consumo. Los accionistas de Banco Santander Argentina C.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. Con el nuevo Rexona 72 horas podes hacer tantas cosas que tuvimos que hacer dos radios en una. Escucha una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes saltar, tírate, correr, una clase de río, conocer, probarte, ir a una reunión, conversado, entender con amigos, cocinar, aprender una serie, tocar la batería, aprender a lo nuevo, pasar en tu casa, retener un cuadro, estaría a manejar, mandar por internet, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. ¡Presente! Sí, con vos y Ayudin, el presente tiene futuro. Porque con la compra de cualquier producto Ayudin, colaborás para que más chicos y chicas sigan presente en aulas limpias y desinfectadas. Entra en ayudin.com.ar Y conoce más de esta acción de Ayudin junto a Fundación Ruta 40. Aplica año escolar 2023. Cafam y Mese Frankfurt Argentina te invitan a la segunda edición de Salón Moto. Te esperamos con shows en vivo y las últimas novedades de la industria. Del 24 al 27 de mayo en La Rural. Conseguí tus entradas en www.laruralticket.com.ar Más información en www.salonmoto.com.ar Valvolin, The Original Motor Oil. Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera, de alto kilometraje. Y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia. Desde hace más de 150 años. Creando las más avanzadas soluciones en lubricación. El lubricante americano Valvolin. Buscas un lugar para escapar del frío. Viaja a México o al Caribe y llena tu memoria de recuerdos en un resort todo incluido. Disfruta hasta un 40% de descuento para tu familia. Reserva hoy en Dreams Resorts & Spas y obtené un regalo especial que recordarás para siempre. Visita www.memoriasdreams.com o consulta tu agencia de viajes. A su derecha, la exención de impuestos provinciales jamás vista. Lo más atractivo de Jujuy es invertir. Porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo, podés obtener hasta un 100% de exención en impuestos provinciales. Entérate mucho más en produccion.jujuy.gov.ar Gobierno de Jujuy. El norte a seguir. Somos G-Wall. Empresa líder en la construcción y mantenimiento de jardines verticales, terrazas verdes y paisajismo. Nos enfocamos en prácticas sustentables para mejorar la calidad de los espacios que intervenimos. Ofrecemos servicios personalizados y cumplimos con los más altos estándares de calidad para garantizar la satisfacción total de nuestros clientes. Conoce más en G-Wall.com.ar ¿Dormiste bien anoche? En la espumería sabemos lo importante que es descansar bien. Por eso, diseñamos e innovamos en espumas de alta tecnología para colchones y somiers. Encontrá tu próximo colchón en laespumería.com y tenelo en tu casa en 24 horas. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. ¿Sabías que con un caldo honor podés convertir cualquier receta con legumbres, semillas o vegetales en platos deliciosos? Animate a sumar nuevos ingredientes con NOR y convertite en un activista de la mesa. NOR. Come lo bueno. Caldo de verduras deshidratado. Caldo de verduras con sabor a gallina deshidratado. Llegó Cinepolis a Plaza José. Increíbles pantallas 2D, 3D y la mejor calidad de sonido para que vivas una experiencia de película. Bienvenido en Cine a Plaza José. Bienvenido Cinepolis. Paseo José. Estación Facultad de Medicina Línea D. Saber que estudiar no es nada fácil, pero cuando sabes qué querés ser, sabes cómo querés aprender. Formate con experiencias profesionales de alto valor. Elegí licenciatura en Criminología y Seguridad, Tecnicatura en Investigación de la Escena del Crimen o entre más de 70 carreras en 21.edu.ar Universidad Silo 21. Elegí lo que querés ser. Bueno. Dicen, sos lo que haces. Y vos haces. Enfrentás cada desafío y lográs que todo suceda. Pero el trabajo no es lo que te define. Tus pasiones te mueven y tu visión va más allá. Estás hecho para la pick-up versátil y tecnológica de Renault. Renault Alaskan. Con suspensión trasera Multilink y motor 2.3 Biturbo. Renault Alaskan. Hecha para los que hacen. Hecha en Argentina. En la fábrica de Córdoba. Amigo, hiciste la reserva del hotel, ¿no? Miércoles. ¿Y vos la excursión a Humahuaca? Miércoles. Encima nos estamos por quedar sin nafta. Miércoles. De 10% de descuento. Listo. Carguemos acá en la Puma. Hola. Bienvenidos a Puma Energy. Hoy por ser miércoles tenemos 10% de descuento en Super, Max Premium y Ion Diesel pagando con nuestra Puma Pris. La única que te permite pagar también en efectivo, sumar puntos y canjearlos por más descuentos. Genial. Tanque lleno, por favor. Tranquilo, muchachos. Yo ya reservé todo. ¿Ves? Un día de miércoles se transforma rápidamente en un miércoles de 10. 10% de descuento todos los miércoles pagando con Puma Pris. Más cargas, más o más, más ahorrás. Puma Energy. Ver bases y condiciones en www.pumaenerg.com.ar Con tu primera recarga de 300 pesos en tu chip Movistar Prepago, te damos gratis mil pesos de crédito y 4 gigas para navegar y en redes sociales. Todo esto por 30 días. Aprovecha ya y pedí tu chip en el kiosco más cercano. Movistar Prepago viene con todo. Promoción válida del 24, del 4 al 21, del 5 al 23. Más info en movistar.com.ar, barra legales, barra promociones, barra alta. Bienvenida. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. 6 y 25 de la mañana y terminó ayer la fecha. ¿Cuántas faltan? Esta es la fecha número 16 y son 27. Así que todavía queda un tramo largo de partidos. Quedan 10, pero ya va para 2 tercios. Va para 2 tercios, exactamente. Va para 2 tercios del campeonato con 5 puntos de ventaja de River. En este caso sobre San Lorenzo Almagro. 37 River, 32 San Lorenzo. A ver, cosas que sucedieron en el día de ayer. Pérez empatró con Rosario Central 0 a 0. Resistida la comisión directiva de Vélez. Hubo manifestación a la salida de la Malfitani pidiendo la renuncia de Sergio Rapizardi de toda la comisión directiva. Vélez hace 8 partidos que no gana. Y hace, de esos 8 partidos, 6 no hizo goles. Vélez que dirige el flaco Gareca. Que volvió, la cosa viene mal. Decididamente para el equipo de Liniers. En Barracas Central y Central Córdoba empataron 2 a 2. Dos equipos chicos, pero vaya si son poderosos en el fútbol argentino. Yo soy de Barracas. ¿Vos sos de Barracas, Claudio? ¿Perdón? El hijo de Insúa. El hijo de Insúa, exactamente, en Barracas. Y Central Córdoba de Santiago del Estero. Ya sabemos la polenta que tiene Santiago del Estero en el fútbol. Hoy por hoy con su estadio, con una gobernación que le mete mucha ficha. Y que tiene dirigentes fuertes dentro de la estructura de la AFA. Este equipo que para todos a dos con un penal muy polémico para Barracas ayer. Uno más, después lo metió Iván Tapia. Sarmiento le ganó 2 a 0 a Unión de Santa Fe. Que está muy complicado, último y con complejidad para poder permanecer en la categoría. Y me quiero quedar con Gimnasia Grima La Plata Lanús. Minuto 90, gana Gimnasia en un error increíble del arquero de Lanús, de Lucas Acosta. Se llevó 3 puntos el equipo de Chirola Romero. Pero hubo un detalle por encima del resto del partido. Y es el de Matías Melluso. Matías Melluso es el lateral por izquierda de Gimnasia. Tiene 24 años. Él es capitán de Gimnasia Grima La Plata. Debutó desde muy pibe en 2018. Es un chico del club muy querido y joven capitán. Nacido en Ensenada. Hace 5 días perdió su madre. Así todo decidió jugar. El equipo le dedicó la victoria. Y la verdad, se fue entre llantos de la cancha. Ovacionadísimo por el hincha tripero. Y con una... Ahí está Melluso. Le cantan a Melluso. La verdad que fue muy fuerte. Porque además es el capitán de Gimnasia. Y después de algo tan fuerte de lo personal, jugó igual el partido. Y dio un testimonio, la verdad, conmovedor. Matías Melluso, el capitán del Lobo. Todo, todo para mí. Gimnasia, gimnasia de todo. Y el fútbol muchas veces dice que salva. Y la verdad que para estar en mi casa acostado, llorando, pensando en por qué se fue, creo yo que hice lo que ella siempre quería, que era estar jugando a la pelota, que era estar jugando en este club. Y la verdad que lo hago por ella. Lo destacado de testimonios del fin de semana fue sobre el cierre de esta fecha. Matías Melluso para un gimnasio que ella tiene 21 puntos, tiene la misma cantidad de unidades de boca, con un plantel tremendamente humilde, austero, y un gran trabajo de Sebastián Chirola Romero. Así que se fue la fecha número 16 con este detalle que me parece digno de destacar del capitán de gimnasio. Bien, muy bien. Entre las medidas que anunció Massa, que tenían que ver con subir la tasa de interés, la que cobran las tarjetas de crédito, también hay una que tiene que ver con el uso de la tarjeta de débito. Sí, desde hace un tiempo hay algo que en realidad no se sabe mucho, o por lo menos no está muy extendido, que tiene que ver con los reintegros para las compras con tarjeta de débito, para los jubilados pensionados, y para aquellos que reciben algún tipo de asignación universal por hijo, o asignación por embarazo, pensiones contributivas. Esto es, te devuelven hasta el 15% de las compras que hacés con tarjeta de débito con un tope. Lo que hizo en el paquete de medidas que se anunció entre este domingo, lunes, y que van a seguir anunciando, según dice el Ministerio de Economía, es modificar las tasas, pero en el caso de las tarjetas de débito, de la compra de tarjeta de débito para este universo, es extender hasta fin de año la devolución del 15% y duplicar el monto de devolución. Pasó de 2.000 pesos a 4.000 pesos. ¿Cómo sería esto? ¿Vos tenés que hacer una compra de 27.000 pesos mensuales? O sea, muchas compras hasta 27.000 pesos, o una sola hasta 27.000 pesos, vas a recibir 4.000 pesos de devolución. En el caso de que tenga dos asignaciones o más, el tope se va a 8.000 pesos de devolución. Esto es una compra de 54.000 pesos mensuales. Puede ser una sola compra o puede ser varias compras. Es una devolución del 15% que es exclusiva para este universo, que no está muy extendido. La verdad que no lo usan mucho. No, no lo usan mucho. Me parece que hay algo del hábito también, de que no usan mucho los jubilados la tarjeta de débito. Claro, lo que pasa es que como este es un beneficio, que está atado a las cuentas, o sea, las jubilaciones se depositan en una cuenta, la Asignación Universal por Hijo se deposita en cuentas. Digo, no es que, no hay otra forma de hacerlo. Está todo bancarizado. Entonces es una devolución que es a tu cuenta. Entonces si vos no haces las operaciones con las tarjetas de débito, no se puede hacer, la AFIP no puede hacer ese proceso de devolverte esta plata. Entre estas medidas se extiende hasta fin de año. Me parece que además de la extensión, lo importante es que se modificó el tope de devolución, paso de 2.000 a 4.000 pesos por mes, en el caso de que seas un jubilado de la mínima, un pensionado o tengas alguna sola asignación, y en el caso de que tengas más de una asignación, se pasa a 8.000 pesos por mes. Bien, y esta noche entonces decíamos, Rolos, se entregan los Premios Gardel a la Música. Premios Gardel a la Música, edición número 25. El artista más nominado es Trueno, pero no es el único dentro de todas las categorías. Hay nuevos músicos, o digamos, la nueva generación de música urbana, María Becerra. Está Bizarrap nominado como canción del año por la sesión número 52 con Quevedo. Se esperan números musicales en vivo de los fabulosos Cadillac, de Elegante. Digo, va a ser toda una presentación que va a unir varias generaciones. La transmisión se va a poder seguir a partir de las 20 horas a través de Star Plus. La radio va a tener una emisión especial. Sí, sí, sí. ¡Ah, sí! Para redes. Cobertura especial para redes a partir de las 19 horas con Eve Limboto y Juan Ferrari transmitiendo desde la red Carpet. O no sé si va a ser de otro comercio. ¿Va a estar de Fina Carbona ahí también? ¡Ah, y nuestra Delphi! ¡Ah, para! ...también las redes. Así que van a poder seguir toda esta transmisión de estos premios que se entregan hace 25 años. ¿Y vas a ir? No, no, no. De casa se ve. De casa. ¿Tengo que ir? No. No, no. Si quieres vos, si quieres vos. A vos sos un trabajador de campo. Podemos pedir a ti, fíjese, si va a todos los cantantes que encuentres y le puede pedir temas para Guido Corazón. Para Guido Corazón. Ahí va. Ahí vamos llamando. En la red Carpet. Así que premios Gardel a partir de las 20 horas. Trueno en la pista más comido. ¿Trueno candidato al Gardel de Oro? En realidad son varios los candidatos al Gardel de Oro. Tienen que estar nominados en la categoría de canción. Pueden ganar el de oro. María Becerra, Babasónicos, Trueno, Dante Espineta y Ciro y Los Persas. Digo, tenés como una fauna bastante diferente. Voy por Babasónico yo ahí, ¿eh? Bueno. Bueno. Nosotros aguantamos acá a Trueno. A Trueno. No, no. A Trueno. Queremos que lleve todo. Ayer fue un día feliz para Romy porque los días de muchos chismes le divierten. Claro. Y Mauro y Cardi se meten cada vez más en el barro. No. Yo creo que eso, ¿eh? Retomemos el tema candeneche. ¿Qué pasó? Retomemos el tema candeneche. No, que no. Por favor, te pide. Bueno, hay que retomarlo. Bueno, empezaron a salir los mensajes, las charlas de WhatsApp. Así que, digamos, ya prácticamente confirmado que candeneche formó parte de la vida de Mauro y Cardi. Le mandaba un mensaje y le decía, ¿tomamos un café con leche? ¿Qué pasó? Cande, esta chica que supuestamente habría sido la amante de Mauro y Cardi, comenta que, bueno, aquella realidad está muy triste porque Mauro y Cardi le habría hecho el cuento del tío, digamos, y le habría dicho que se estaba separando. Entonces, que ella en realidad se enganchó con... La china dice lo mismo. La china en su momento dijo lo mismo. Ahí, o sea, empezamos a tener como un acto de justicia histórica hacia la china suave también, porque evidentemente las cuestiones acá son parecidas. Bueno, ella justamente como ahora contó que efectivamente había estado con Mauro y Cardi, empezó a circular una cantidad de chats para demostrar que, bueno, que justamente no miente, porque si no la tratan todos de mentirosa. Litros de leche. Litros de leche. Sí, exactamente. Pobre chica, una adolescencia fantástica. No vamos a llorar sobre la leche de Ramón. Bueno, obviamente. Entonces ella lo que cuenta es que, bueno, que fue a un hotel de acá de la ciudad de Buenos Aires, junto a Mauro y Cardi. ¡No! Que Mauro y Cardi la recibió con sanguchitos y sushi, sanguchitos de miga y sushi. Esto fue cuando Mauro estuvo acá al Masterchef. En la habitación. En la habitación. Y que, bueno, que ahí se efectuó todo eso, lo que sucedió, ¿no? Lo que se sucede en una habitación de Estel. No vamos a dar mayores detalles. ¡Qué barro! Y ella muestra... Pero profunda también, ¿eh? Pero profunda también, por supuesto. Y ella muestra un chat en el que él, ella le dice, no, a mí no me gusta mucho salir, yo soy más de mi casa. Y él me pone, no entiendo nadie más que yo te entiende, Cande. Yo también pasé por una situación similar y a veces aguantas cosas que no tendrías que aguantar por muchas otras cuestiones. Pero bueno, no viene al caso. ¿Cómo te llamás? O sea, él empieza a hacer... Es que es comprensivo, él. Diciéndole que está como en crisis con Wanda para que ella acceda. Porque ella estaba en Santa Fe, entonces cuando él le dice, vengo a Buenos Aires, ella viene de Santa Fe a Buenos Aires para concretar este encuentro. Pero él viene supuestamente a ser el gran marido, a acompañar a Wanda en las grabaciones de Masterchef. Y mientras tanto conoce a la chica con la que había estado chateando. Exactamente. Cande ahora le publicó todos los chats. Y desde octubre, ellos están hablando desde octubre. Él estaba en Estambul, chateaba con una piba. Y supone el fin de semana, va y viene. Chateaba con una piba en Santa Fe. Desde octubre. Desde octubre, ella lo que cuenta es, desde octubre nos hablamos por redes. Qué bien. Cuando él viene ahora a hacer esta intervención en Masterchef junto a Wanda Lara, ahí se concreta el encuentro. Pero al parecer, Wanda Lara está todo el tiempo grabando. Entonces, durante el tiempo que ella estaba grabando, él acá andaba en el hotel con Cande. Ay, bueno, la vio más de una vez. La vio dos veces. Ah, bueno. Ella denuncia, entre comillas, dos veces. Y también dio datos para que nosotros estemos con total certeza de que esto fue real. Y dice que él estaba re nervioso, que en las manos no tiene tatuajes. O sea, empezó a contar como de intimidades para que veamos. Y que solamente tiene un anillo en la mano izquierda. Y que el boxer que tenía puesto era negro. Y en la zona de la solapita no tenía tatuaje. Yo no sé a qué se refiere con la zona de la solapita. ¿Dónde es la solapita? ¿Dónde es la solapita? La... Del boxer. Porque ahí, ¿quién va a tener tatuaje? Y bueno. O sea, ella intenta dar fe de que ella efectivamente estuvo con él y que no miente. Entonces, entrega evidencia. Exactamente. Que le dio sanguchitos, que le dio sushi, que la... Maza. Sushi. Y acá hay otro punto en el que se toca también con la historia de la China Suárez. Que la habitación en ese hotel de Buenos Aires en el que se encontraron, él la sacó a nombre de un amigo. Che, son muchos detalles. Ya fuera de broma. Son muchos detalles. Cuando él se había encontrado en el hotel con la China Suárez, que al final después no pasó nada porque ellos no efectuaron el coito, él había sacado la habitación del hotel en Francia a nombre de quién? Del ex marido de Zaira Nara. ¿Se acuerdan de su puñado? De su puñado. No te piden el DNI, ¿verdad? Estaban los dos vestidos de gaucho por país. No, hay hoteles que no preguntan mucho, ya saben. Y Cardi arrastra a mí con los pavotes, ¿no? Digo, es una cosa increíble. Bueno, pobre, la verdad, pobre Wanda, ¿eh? Si es así, en realidad. ¿Sabés qué Wanda? Le preguntaron y le dijeron, bueno, che, ¿crees esto? Y ella dijo, yo ante la duda siempre le creo a Mauro. Error, Wanda. Ante la duda siempre le creo a Mauro, pero estoy podrida de los rumores. Así que por eso me separé. Porque ya directamente no tolero ni siquiera el rumor. Y sí, es un rumor. Error del argumento, este argumento lo había usado Sabrina Rojas, ¿te acordás? Cuando se separó del Tuculope también. Sí, ante el mínimo rumor, bueno, es que cuando el agua corre, ¿no? Y tan, tan. Cuando el río suena. 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 Cuando el agua corre, se cierra la canilla. Claro, sí. Cuando se quema con leche, ve a una Wanda y llora. Exacto. Si me pierdo, yo me encuentro. Pero, además a él ya le perdonaron una. Estaba finito. No puede venir con nada. Sí. 6 y 38 de la mañana. Maquiatto es café expreso tostado 100% natural en cápsulas, grano molido para que lo tomes solo con lecho como a vos te guste. Seguilos en arroba maquiatto.ar o ingresá en su tienda online maquiatto.com.ar y descubrílo. Uy, quería hacer esto. Uy, quería hacer esto. Y, quería hacer esto. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal